Hola, ¿cómo están? Hoy día voy a enseñar a hacer un bizcocho. Un bizcocho de vainilla, con una técnica bien, bien fácil. Para hacer un bizcocho hay diferentes técnicas. Una que se parte el huevo, en dos, entre las yemas y las claras. Se baten las claras con azúcar, se baten las yemas con azúcar y después se unen. Hay otro que se juntan los huevos con el azúcar y se hace baño maría. Y a yo les voy a enseñar el más fácil, que es simplemente juntar los huevos con azúcar, batir, 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 hasta que quede el punto letra y luego se agrega la harina. Para hacer el bizcocho entonces necesitamos huevos enteros, harina, azúcar y vainilla. Las cantidades se las voy a dar después, porque eso depende del porte del molde. Entonces lo que vamos a hacer ahora es preparar el molde. Bien, ya entonces pones aquí la parte de abajo del molde, el papel de mantequilla o papel manteca y lo cierras. Igualmente yo le pongo a todo alrededor un papel mantequilla y luego le voy a poner aceite. Entonces preparé bien el molde, le puse papel mantequilla ahí, lo pegué y le puse el antiadherente. Ahora empezamos a batir. Ahora voy a poner los huevos adentro de la batidora y cuando empiecen a espumar le vamos a empezar a agregar de a poco el azúcar y la vainilla. Y ahora que está espumando los huevitos le vamos a agregar de a poco el azúcar. Ahora tenemos que batir más fuerte para lograr el punto letra, así que no aportencia mayor. Ahora agregamos la vainilla. Esto está listo, ¿viste? Está a punto letra. ¿Viste que aquí tú puedes escribir? Ah, está un poema de amor con esto. Ese es el punto letra y está listo el batido. Ahora lo voy a agregar en un bol aparte para agregar la harina porque la harina nunca se agrega con la batidora. Ahora voy a ir agregando harina. Entonces esta harina ya está cernida. Hay que cernir la harina en esto porque le da aire al cernirla. Y la vuelvo a cernir nuevamente para que no caiga de golpe. Entonces voy a cernir la harina. Y voy integrando la harina al batido. Ya, ahora vas a ver bien que no te vayan a quedar nada de harina porque a veces queda en el fondo harina. Cuando hayas logrado, ¿viste? Ahí quedó harina. Entonces tienes que ver bien eso. Tanto vuelta y comprobando que no queda nada de harina suavemente para que no se te baje el batido. Acuérdate que este batido es solamente aire que le puso la batidora. Ya, está listo mi molde. Y ahora lo voy a llevar a un horno de 180 grados. Y yo lo voy a decir cuánto tiempo. Este ya está listo. ¿Cómo te das cuenta que está listo? Que tú pones un palito al medio y sale seco. Alrededor está despegándose. Estuvo 45 minutos en el horno. Tienes que jalarlo 10 minutos en el molde y luego sacarlo. Ya, ahora está listo nuestro bizcocho. Yo lo voy a partir en dos porque va a ser para torta tres leches. Pero si quieres hacer otra torta, lo partes en tres. Entonces lo partes y ya lo partí. Y aquí está nuestro bizcochito. Bien esponjoso, bien rico. Bien esponjoso, ya está listo.